Se acaba, mujer la vida se acaba Si no te tengo en mi cama Mujer la vida se acaba A ti, mi amor no quiero más vivir Si no te veo me pongo mal amante No quiero perderte más ¿Por qué vivir sin ti no puedo? ¿Por qué estar sin verte no puedo? ¿Por qué? Te amo más y más Te quiero más y más Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos y nunca más dejarte ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos y nunca más dejarte Pero mami no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Pero mami no te vayas Vente conmigo en mi cama Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Te encuentro y no te encuentro Eres como un tesoro Perdido en el desierto ¿Dónde está mi amor? Que me falta la sepa Por favor dame tu mano Que me voy a caer A ti Me has dejado por malo que soy Niña te lo juré Que por ti cambiaría No quiero perderte más ¿Por qué? Vivir sin ti no puedo ¿Por qué? Estar sin verte no puedo ¿Por qué? Te amo más y más Te quiero más y más Olvidarte no puedo Olvidarte no puedo ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos Y nunca más dejarte ¿Cuánto daría pa' volver a tenerte? Cogerte en mis brazos Y nunca más dejarte Pero mami no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Pero mami no te vayas Vente conmigo en mi cama Cuando no estás te necesito Te echo de menos cuando no te veo Cuando no te veo Te echo de menos cuando no te veo Te echo de menos cuando no te veo